No es habitual, no es habitual y bueno, ustedes como ciudadanos lo saben mejor que yo, que bueno, que estoy en el oeste de nuestro territorio. Son sismos que ocurren muy espaciados en el tiempo, pero hay registros instrumentales y registros históricos de eventos sísmicos. Como estaba escuchando que ustedes hablaban ahí, no sé si fuera de micrófono, son sismos que son de bajas intensidades y bueno, si nosotros nos vamos a lo que es el oeste argentino, el noroeste o el centro oeste argentino, son sismos, o un sismo como el que ustedes han percibido hoy, son sismos que son mucho más habituales en esta zona. ¿De qué, Irene, la capa geológica, la zona de la provincia de Buenos Aires, de qué era es? Mira, independiente de ello, digamos que los sismos se nuclean o se originan en las capas más externas de nuestro planeta, digamos que en las partes más someras. Y son sismos que, digamos, nuestro motor o nuestro generador de sismos, y por ello son habituales en el oeste argentino, es el contacto entre las placas de Nazca y la placa sudamericana. Esas placas tienen un movimiento continuo, que es centimétrico por año, pero ello origina grandes tensiones que se van liberando en forma episodica a través de sismos. El sismo, digamos, es una liberación brusca de la energía que está contenida en esas porciones más externas de nuestro planeta. O sea, que más allá de la antigüedad o no de nuestro suelo, tiene que ver con el movimiento de las placas. Claro, entonces, digamos que tiene sismicidad que se denomina intraplaca, como por ejemplo este sismo, que son sismos que van a ocurrir en el caso de Buenos Aires o en el este argentino, muy espaciados en el tiempo. No son eventos habituales. Pero si vos entras en nuestra página de INPRES y te vas a la parte de sismología, en la parte de sismicidad histórica, hay algunos eventos que están registrados en crónicas de la época, como por ejemplo el terremoto o el sismo de 1888.